Buenos días amigos, en el día de hoy vamos a ver un efecto llamado efecto neón que se le aplicará a la imagen para poder dar un acabado excepcional. Como podemos observar abrimos una imagen en Photoshop, esta a su vez la vamos a duplicar para no trabajar sobre lo original, ya que esto no es un efecto destructivo. Una vez que tenemos la imagen abierta, vamos a ir a escoger un pincel, le damos clic al pincel, escogemos el pincel, yo le voy a dar unos, veamos, yo voy bajando el tamaño y voy viendo si se me acomoda el pincel, el tamaño, mírenlo acá, me estoy moviendo, creería que un poco menos, 50 está bien, su dereza va a ir al 100%, tengamos en cuenta que debe estar en modo normal, una opacidad de 100, debe estar desactivado, la presión, el flujo a 100, el suavizado a 100 y debe estar activado la opción de la presión del tamaño, ¿listo? Entonces, esta opción tiene que estar activada. Una vez tenemos esto, nos vamos a crear una nueva capa en la parte inferior derecha de las capas, ahí está la nueva capa y vamos a crear entonces la ruta por donde vamos a hacer el efecto neón. Yo lo haré, amigos, desde la parte inferior de la chica, dando un clic, comienzo el trazado, siguiendo la forma de la mujer. Como es una forma recta, vertical, lo haré así, vertical. Entonces, clic, 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 así hasta llegar a la parte superior. Cuando ya tenemos esto, amigos, vamos de nuevo en la pluma, clic sostenido y observamos que hay una herramienta llamada herramienta convertir punto de ancla. La seleccionamos. Cuando ya la seleccionamos, podemos entonces comenzar a estirar esos puntos. Observemos. Yo lo voy a estirar hasta salir casi que el total de la imagen de la persona. No la imagen en total en su recuadro, sino de el cuerpo de la persona. Por ejemplo, acá está un poco estirado. Voy a guardar ahí. Y lo que estoy haciendo, amigos, es que estoy creando una especie de árbol de navidad. El efecto que va a rodear a la persona es un efecto sumamente interesante porque le va a dar luminosidad. Como ya lo terminé, lo que voy a hacer es que voy de nuevo a la herramienta pluma, clic sostenido. Tomo la herramienta pluma. Clic derecho sobre el trazado. Ah, antes de esto, amigos, tengo que tener en cuenta el color que le voy a poner al trazado. En este momento yo tengo un color blanco. Obsérvenlo acá. Y una vez que ya tengo el color blanco, me voy a contornear trazado. Debo tener en cuenta que si aquí dice otro que no se da el pincel, no te dará el efecto. Escoge el pincel y debe estar activada la opción simular presión. Le damos OK y observemos. Queda el acabado del trazado. Cuando estamos contentos con el acabado y que queda alrededor de la chica, entonces yo puedo ir a la opción trazados y eliminar ese trazado porque no lo utilizaré más. Vuelvo a los capas. Y al efecto le voy a dar, o al trazado más bien, le voy a dar un efecto. Que está en la parte inferior de las capas, FX, clic, opciones de fusión. Y en él, voy entonces a darle un resplandor exterior. Ese resplandor exterior debe decir normal. Lo voy a dejar con las opciones que tengo, que ya anteriormente lo había hecho. Entonces, con una opacidad de 35, podemos llevarlo inclusive a la opacidad de 100. Observemos. Mire la fuerza que toma el efecto. Yo creo que la opacidad de 35 está bien. Si a ustedes les gusta un poco más fuerte, lo pueden dejar. Cuando ya tenemos esa fuerza, observemos el tamaño. Cuando yo lo muevo, yo le puedo dar mayor tamaño o menor tamaño. Cuando ya lo tenemos, lo tenemos definido. Observemos todo. Tengo un tamaño de 21, un modo de fusión normal, una opacidad de 35. Le damos OK. Luego de eso, volvemos, FX, opciones de fusión. Y le vamos a dar un resplandor interior. Si yo no quisiera ese color, yo le cambio el color de acá. Y le pondría un color que deseara. En este caso, yo le pondré algo como esto. Observemos un poco. Algo así. OK. En ese resplandor, observemos que tengo un 96. Yo podría darle un 100. Pero lo voy a dejar un 75. Le podría dar un mayor tamaño. El tamaño está en 5. Puede estar en 100. Yo lo dejaré en 5. En 7 podría estar bien. Cuando lo tengo, ya definido. También debe estar en modo de fusión normal. Le damos OK. Y cuando ya está listo el efecto, entonces lo que tengo que hacer es darle una máscara de capa. Ahí le di la máscara de capa. Recordemos que debe estar el color negro para poder ir eliminando partes de esa capa. De lo contrario, lo que pondrá es de nuevo la imagen completa. Entonces, tiene que estar el color negro y seleccionada la máscara. Nos acercamos a la imagen. Recordemos que el acercarnos a la imagen implica que vamos a comenzar a borrar partes de esa imagen. ¿Cómo lo hacemos, amigo? Entonces, cogemos de nuevo el pincel y comenzar a borrar. Yo tomaré Ahí está bien. Estoy borrando partes de la imagen. Me acerco. Yo ahorro por donde quiera observar que pasa la luz. Por ejemplo, amigos, observemos acá. Si no fui muy preciso en el borrado vuelvo y pongo con el color blanco vuelvo y subo el negro me acerco más y entonces soy más preciso Observemos que me tomo mi tiempo para pasar para pasar entonces por donde quiero realizar el efecto. Recordemos, amigos, que para poder ya tener la integración del efecto debemos seleccionar tanto la capa donde realizamos el efecto como la capa de la chica donde utilizamos la copia para que no se fuera a dañar. Cuando ya seleccionamos ambas capas vamos a el menú capas y vamos a combinar capas. ¿Listo, amigos? Tenemos el efecto realizado. Podemos ya hacer la publicidad sobre ella le podemos poner un texto Ese texto puede funcionar de múltiples maneras a favor de la imagen y también le podemos dar el efecto de neón. volvemos a seleccionar las capas y las combinamos para que quede el efecto incorporado. Aquí les muestro, amigos, otro acabado del efecto. ¿Qué les parece? Fabuloso, ¿verdad? Les habla Alejandro Córdoba hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!